Les presumo para orgullo de todos. La economía está creciendo. El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera. Prácticamente no hay desempleo. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero no olvidamos que por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe. Gobierno de México. ¡Gracias!